Padre Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 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 Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios. y en tus manos está mi destino líbrame de los enemigos que me persiguen Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia Sean fuertes y valientes de corazón ustedes los que esperan en el Señor Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu